Vamos a por este porque hemos roto todos los saques. Pues vamos a por el octavo juego. En realidad es un break. El tercer set, Sancho por el paralelo, castigando la pelota rápida de Galán. Ese duelo lo gana, no, no sale la pelota de Galán. La pelota que acaba de rescatar Agustín Tapia, tira una dejada, que contrapone Lebrón con otra. El duelo de nuevo. Se animaba Lebrón. Ahora sí, con el por tres, la pelota sale, se queda en el interior, llega Agustín.